¿Por qué en casi toda Europa gobierna la derecha? A Europa llega una tendencia que se reafirma en cada elección. La derecha y sus diferentes vertientes vienen ganando, sin excepción las elecciones generales desde 2022. Por medio de coaliciones de centro derecha y ultra derecha o con mayorías absolutas de los centristas, esta tendencia política gobierna en al menos el 70% de Europa y se prepara para volver al poder en España, logrando, de ser este el caso, que cuatro de las cinco economías europeas más grandes, Francia, Italia, Inglaterra y España, estén en manos de la derecha. Europa se ha teñido de los colores conservadores por varias razones. Algunos apuntan a que ha sido el efecto Meloni, el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que irrumpió en la política con su movimiento La Fratelli de Italia. Los hermanos de Italia y de paso mostró que la derecha dura es capaz de formar gobiernos en la cuarta economía del continente. Diez años atrás, era impensable que estas fuerzas pactaran una coalición. El cordón sanitario de los partidos institucionalistas del centro derecha bloqueaba una alianza con la derecha dura. Hoy, como muestran los italianos, todas las fuerzas de derecha se han unido en torno a la figura de Meloni, una de las líderes más populares del momento en Europa, a quien algunos sectores opositores latinlandes neopascista. Detrás del fenómeno de Italia, sin embargo, se han presentado otras victorias de partidos de centro derecha y que tienen un discurso menos rupturista. En dos bastiones electorales de los socialdemócratas Grecia y Finlandia, la derecha ganó recientemente. Kyriakos Mitsotakis, del Partido Conservador Griego, Nueva Democracia ha vuelto al poder, con un discurso centrado en la migración y la estabilidad económica. Más arriba, en el norte del continente, Peter Iorpo, de coalición nacional, formó gobierno en este país históricamente socialista y creador del estado benefactor, coyuntura y cambio. Son varias las razones que explican la llamada derechización de Europa. Están de un lado los factores estructurales como el fin del cordón sanitario y la migración, así como la tendencia del votante a valorar más los resultados por encima de los discursos que se centran en la identidad y la justicia social, tan comunes en los socialdemócratas. No quiere decir, de otro lado, que no pesen temas más coyunturales como los efectos de la pandemia a los gobiernos que buscan reelegirse y pierden, o la invasión ucrania que ha favorecido los discursos en prueba de la seguridad y defensa nacional, más asociados con la derecha. Empezar por el fin del cordón sanitario vale la pena, más en Alemania donde existe una constitución que prácticamente ilegaliza la otra derecha, el partido de derecha dura. Alternativa para Alemania, AEPD. Este 3 de junio ganó una alcaldía en un pueblo del estado de Turingia y oficialmente por primera vez gobierna un territorio, por muy pequeño que sea. Hace 40 años, al final de la Francia de Francois-Mitterrand, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine, emergía con su fuerza nacionalista que atacaba al Islam y defendía los valores judeocristianos de Europa. Por la tenecidad de su discurso, los partidos institucionalistas de Francia decidieron ponerle un cerco al partido Frente Nacional de Le Pen para impedirle cualquier oportunidad de alcanzar el poder. De ahí surgió el término cordón sanitario. Entre esos partidos que bloqueaban a Le Pen estaban, por supuesto, los conservadores tradicionales de los que hacía parte Jacques Chirac y que luego se reagruparon en los republicanos. De Francia el cordón sanitario pasó a Alemania, Holanda y los países nórdicos donde, un poco antes de la crisis de 2008, ya venían apareciendo partidos de ultraderecha. Italia vino después, liderada por Salvini. La Liga del Norte emergió como fuerza de ultraderecha y, por mucho tiempo, Silvio Berlusconi, de la centro derecha, se opuso a pactar con ellos para gobernar. Lo mismo ha pasado en España a la espera de lo que pase este 23 de julio. Los tiempos han cambiado en Europa, con un discurso más radical desde la izquierda que olvida el centralismo del eurosocialismo de los años 80 y en el que convergen fuerzas antisistema como Podemos en España y la Francia insumisa de Franco Esmelechon. La derecha tradicional ha decidido romper el cordón sanitario y hacerle frente a la coalición de izquierda entre el socialismo radicales antisistema de la mano con la ultraderecha. Ahora bien, en el momento hay muchos gobiernos de centro derecha que no han necesitado aliarse con la derecha dura. Ese es el caso de Francia, Suecia y Holanda, aunque Emanuel Macron viene del gobierno del socialista Franco Solange. Sus políticas económicas y de seguridad, además de su alianza con los republicanos, hacen que sea visto como un político de centro derecha. Identidad frente a resultados. La nueva izquierda en Europa, una tendencia política que viene del mundo anglosajón y defiende un discurso a favor de minorías, ecologismo y animalismo, en oposición a la izquierda tradicional, ha logrado que su discurso centrado en identidades cales los últimos años en Europa. Sin embargo, viene perdiendo fuerza. Hoy los electores se inclinan más por un discurso que busca resultados y bienestar económico, antes que aquel que se base en reivindicaciones identitarias y sociales. Dos hipótesis explican esta tendencia. La primera de ellas es demográfica y muestra que el elector que solía votar por la izquierda por motivos identitarios y que vivió la crisis del 2008, ya se empieza a volver mayor de 35 años y tiene otras prioridades, como tener acceso a una hipoteca para su primera casa o carro. Igualmente, estos ciudadanos priorizan la posibilidad de acceder a buenos puestos de trabajo, por encima de reivindicaciones para minorías que, en muchos casos, no tienen ninguna relación con su vida cotidiana. Ahí es donde muchas veces se encuentran respuestas en la derecha. La derecha es que ahora gobierna ahora, centra su discurso en el pleno empleo y las políticas anti-migratorias. Europa intenta cerrar sus fronteras cada vez más para así generar mejores condiciones de empleabilidad para sus nacionales. Como hace mucho tiempo no pasaba, Europa ve el renacer de la derecha y sus distintas versiones, frente a la izquierda que se ha quedado sin discurso frente a la economía, la guerra y la migración.